Bueno compañero, aquí yo les voy a presentar mi nuevo carretito, el Estela Salwater 4000XG El último juguete de Shimano, año 2020 Lo compré para la temporada de Corvina Pronto lo voy a estrenarlo Y acá les enseño en el video para que lo visualicen y lo aprecien ¡Aplausate! Aplausos ¡Aplausos! En de todo Gracias. 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 Aquí están sus manuales y el desprez, en caso de desarmarlo, cambiar de pieza. Y hay un manual también de lavada, de mantenimiento del carrete. Este es la nueva joya de Shimano, último carrete que sacó de Estela, 4000XG Z4. Año 2020, una verdadera máquina, como joya también. 4000XG, una recogida de 62.1, que equivale casi a un metro por vuelta, para la pesca de señuelos y chispas pesadas. Una máquina. Hermoso. Bueno, en otros videos les mostraré los otros tipos de carretes que tengo. Que también yo solamente uso 4000XG. Ya que pesco con señuelos y chispas pesadas, arriba de 50 dramos, 40, 50, 60 dramos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el videito del Estela. Lo hice para que lo vean y lo aprecien. Entonces, es un personaje de la misma, una verdadera máquina. Casi todos los carretes de Shimano son una máquina. Y aparte de ser hermoso, una máquina. Gracias.